Hola papi, hola hija, hola mami, hola papi, hola hija que tal, hola Adriana, que tal, calidad, calidad, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, mucho gusto, hola, Bayron, que damos un poquito del corrido que hiciste, lo queremos escuchar, sí, lo queremos escuchar, que cante, Voy a cantarles señores, la historia de un buen amigo, cuando él estaba más joven viajó a Estados Unidos, Manuel Salguero, se llama el amigo que les digo, ya regresó a Guatemala, hoy trabaja por su cuenta, Si un amigo quieres encontrar, busca a Manuel Salguero, a muchos les da la mano, él si te puede ayudar, en monjas le encontrarás, un buen amigo tendrás. Esta va para mi compa, Manuel Salguero, y todos los que la escuchen, De una linda señorita, Manuel se enamoró, Con ella hizo la vida, su familia realizó, cuando él volvió a Guatemala, muchos amigos formó. Manuel da gracias a Dios, por los padres que le dio, Le guiaron por buen camino, eso también le ayudó, Si un amigo quieres encontrar, busca a Manuel Salguero, A muchos les da la mano, él si te puede ayudar, En monjas le encontrarás, un buen amigo tendrás.